Hoy mis armas son solo versos y contratiempos Pero cargan con el silencio es un pueblo entero Cuando los palos y las armas rayan al cielo Te vas a acordar de ese día en que te advirtieron Voy a gritar por vos Voy a hacer de tu vida ¡Epa! Mañana de sábado de Contos y a Tiempo Radio Estamos a los golpes acá Y están con nosotros Están con nosotros Dabo Rulo y Mauro Míguez Para contarnos una semana muy especial para toda la región No solo para Funes Buenos días chicos Buen día Buenos días Cuéntenos un poco qué pasó el jueves, Mauro ¿Qué pasó el jueves? Bueno, en realidad el jueves Bueno, en primer lugar, saludo y buen día a toda la audiencia Qué lindo volver a reencontrarnos Que hace mucho que no andábamos por acá Es cierto Es porque Míguez es un poco vago para venir a la radio nada más No porque no Míguez Usaba la mañana me parece Exacto, sí Bueno, la verdad que lo del viernes fue muy importante Lo del jueves fue muy importante Es un momento que hacía ya un tiempo que estábamos esperando Por todo el trabajo que se le puso Bueno, para los que lo saben y los que no El día jueves se aprobó en el Senado de la provincia de Santa Fe La expropiación de la Quinta de Funes La Quinta de Funes fue durante la década de los 70 Más precisamente entre el año 77 y 78 Un centro clandestino de detención Que no fue cualquier centro clandestino de detención Sino que fue uno de los más importantes del área del Gran Rosario Llegó a estar coordinado por autoridades militares nacionales De alta jerarquía como Leopoldo Galtieri Que después llevó al país a la Guerra de Malvinas Y que tuvo detenidos y desaparecidos A un número importante de personas Entre ellas a Ana Gurmendi Que fue una vecina de la ciudad Que bueno, estuvo detenida y desaparecida en ese lugar Nosotros desde hace muchos años venimos trabajando En primer lugar para hacer visible la historia de la Quinta de Funes Que es algo que durante muchos años O por lo menos en los últimos 30 años Permaneció absolutamente en silencio y sin ser contado Que en su momento Miguel Bonasso fue pionero en un libro Contando en el libro Recuerdos de la Muerte La historia de esa Quinta Pero tardó mucho tiempo en hacerse conocida la historia Para la mayoría de los funenses Lamentablemente ahora cuando el 24 de marzo fue señalizada Se hizo conocida por comentarios Fuera de lugar de funcionarios públicos Que bueno, después dio todo De qué hablar en las redes sociales Pero bueno, entonces vamos a contar bien la historia Sí, sí, exacto, exacto A veces es... Porque eso de no vivir la historia Uno la puede conocer igual Y la puede contar mejor Tal cual, tal cual Y además se hizo un trabajo muy importante De recuperación de esa historia Y de la relación de esa Quinta Con la ciudad de Funes Porque lo más significativo De este proceso histórico Es como te marcaba recién Era saber que una ciudadana de Funes Estuvo detenida en esa Quinta Nombre de cuya ciudadana también, Ana Estuvo también un poco eclipsado y ocultado En la historia cultural y política de esta ciudad Se hizo un trabajo que yo creo lleva casi 10 años En el que tuvieron mucho que ver Las bandas de música de la ciudad Porque en cada recital que se vino realizando A lo largo de estos últimos 10 años Estuvieron presentes Donde primero se pedía por memoria, verdad y justicia Pero después, con el tiempo Fueron surgiendo la idea De por qué no recuperar ese predio Esa Quinta Para la ciudad de Funes Que dejara de ser un espacio Que en su momento era un símbolo de la muerte Y pasara a ser un espacio para la vida Para pensarlo para todos los funenses Y sinceramente Yo se lo decía a Davo Que hoy me acompaña Hace un par de años atrás Esto parecía una idea Muy cercana al concepto de utopía Esa cuestión de Aquel horizonte que nunca se alcance Que uno camina Bueno Promovimos ese proyecto Lo presentamos en el Consejo Deliberante El Consejo lo acompañó Por unanimidad Lo acompañaron todos los bloques políticos A finales del 2014 Y empezamos después las gestiones En la provincia En la legislatura Que es la que tiene que aprobar Las expropiaciones Para tratar un poco de explicar Simple Que es una expropiación Porque también a veces puede sonar Que es una palabra Un poco fuerte Porque Como que se la sacan al dueño Y no le van a pagar Exacto La idea de sacar Tal cual La expropiación es un mecanismo Un procedimiento previsto por la ley Es un mecanismo Que está concebido En las leyes provinciales Y que Significa que cualquier bien Que tenga algún valor histórico Cultural Patrimonial O de utilidad pública Porque sea beneficioso Para la comunidad Siendo privado Puede ser expropiado El dueño es indemnizado En un porcentaje En general Nunca en la totalidad Pero sin un porcentaje Y ese bien es restituido A la comunidad Para alguna finalidad En este caso ¿Para qué? Y ese fue quizás El centro del debate Después Dabo lo va a contar mejor Nosotros pensamos Que bueno Que además de ser Museo de memoria Como es la mayoría De los casos A nivel nacional Con los centros clandestinos Recordemos que hay pocos Centros clandestinos A nivel nacional Expropiado Que es algo que ayer Empezamos a tomar También dimensión De ese hecho Hay muy pocos Centros clandestinos Expropiados Funes se suma A esa lista Y además de pensar Un museo de memoria Ahí Es decir Mantener intangible Un poco el lugar Donde sucedieron Las torturas Donde las personas Fueron sometidas A diferentes formas De violencia ¿Por qué no proyectar Una escuela pública? Y la verdad Que la idea surgió Del grupo político Surgió de Unidad Popular Lo debatimos Nos pusimos de acuerdo Lo promovimos Y logró un acuerdo Amplio y generalizado Me parece que la educación Y la idea De instalar ahí Una escuela pública Es una herramienta Muy importante Para lograr Que la memoria Perdure como un elemento No solo del pasado Sino con el futuro Es una manera De dialogar Con los jóvenes Y los niños Que se van a educar En esas escuelas Claro Porque eso de que No es Se va a utilizar El edificio viejo Digamos Esa parte Quedaría como museo Tal cual La parte convencional En el predio De dos hectáreas Funcionaría como Como museo Bueno Estamos escuchando A Mauro Míguez Contando un poco Lo que fue Que es la expropiación Y como Se fue dando Este proyecto De expropiación De la quinta de Funes Después vamos a estar Escuchando Suerte para Davo Que vino Mauro Que así Habla acá Hay que hablar Sobre que me gusta Claro Hay que hablar Mauro Hay que Hay que remar Un poquito Después de la tanda Vamos a seguir Escuchando Contándonos un poco De la historia De esta De la quinta de Funes Y lo que fue La ley de expropiación Que se aprobó La semana Y tenemos un par De preguntitas También Lo que se refiere Más allá De la expropiación De la quinta de Funes Con la otra parte De ese proyecto Vamos a un tema musical A la tanda Y después continuamos En Con Todos y a Tiempo Recorriendo los distintos Caminos de la cultura Una pregunta Bueno Estaba explicando Lo que es una expropiación Una 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 parte más didáctica Y de De aclaración Sobre el tema Claro Y tenemos entonces Una pregunta De María Inés Diciendo Una pregunta Para los dos Que debería hacerse Con los tres inmuebles Expropiados A la banda De los monos Que se encuentran En Funes No Bueno Las expropiaciones Salen ya Con destino De uso Digamos El proyecto El proyecto De De Jatón De Jatón Del senador Jatón Dice específicamente Digamos Que los bienes Expropiados A los monos Van a ser utilizados Para todo lo que es Políticas de prevención De droga De ayuda De ayuda De ayuda A drogadependientes Y demás No 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 es algo Que se pueda hacer Con eso Estuvimos ahí Sí De hecho De hecho Digamos Fue una De los temas Que tocaron ahí En el En el senado El mismo jueves Pero Ya sale Con Con un uso Esa Un fin determinado Claro Un fin determinado No es que se pueda Y es terapéutico O sea Se lo planteó ahí En el recinto El fin Digamos Es Pensar un poco Que es un tema Que está en Funes También En debate El tema de pensar Las políticas De prevención No solo orientadas Al control En materia De El control policial El control policial Porque la realidad Es que es eso Vamos a decir las cosas Como son La persecución De Algunos consumidores A partir de una visión Meramente policial Cuando en realidad El abordaje Tiene que hacerse Desde una política De prevención De salud Y una política De acción social Eso es lo que pretende El bloque de legisladores Del frente progresista Que bueno El otro día Cuando estábamos con Dabo En el senado Planteó esto El senador Jatón Que no me acordaba El hombre Planteó esto De constituir Centros terapéuticos Con un abordaje Desde el área De cultura Social De prevención De prevención Volviendo al tema De la quinta De su autoría Si bien No tengo La referencia Que tengo Que el proyecto Ha creado Algunas cosas De que se trata Dabo Si el proyecto De Alicia Gutiérrez Digamos Es la expropiación De los centros Clandestinos Como fue El de la calamita Y como todos Los que han presentado Básicamente Lo que decía El proyecto Que presentó Ella Era que La Secretaría De Derechos Humanos De la provincia Y los organismos De derechos humanos Le iban a dar Destino Al predio Cuando se aprueba Eso En el En diputados Nosotros ya teníamos Presentado El proyecto Actual O sea El que salió Que es conforme A la ordenanza Que Que se había aprobado En el 2014 Que los destinos Están Están fijados O sea Las expropiaciones Salen con un destino Determinado Que era Que el casco De la quinta Quede en el mismo estado Para hacer un espacio Para la memoria Y dentro del predio De dos hectáreas Se hacía una escuela Pública Hay un Una comisión De labor Parlamentaria En diputados Que Lo que hace Con el proyecto De Alicia Gutiérrez Es Si nosotros Lo ingresamos Hacia el Senado Se choca Con El que ya Estaba presentado Por el senador Gramajo Entonces Si el del senador Gramajo Estaba apoyado Sobre la ordenanza Y que La ordenanza Digamos Es la voluntad De De la gente De Funes Modifiquemos esto Para que no se choquen Y no Cuando se modifica Ese proyecto El de Alicia Gutiérrez Que pasa a ser Digamos De lo que era Que definieran Nada más Que el organismo De Derecho Humano Y la Secretaría De Derecho Humano Pasa a ser Digamos Lo que decía La ordenanza Ahí baja El senador El senador Gramajo Su proyecto Porque eran Los dos Iguales Pasaba a ser El proyecto Basado En la ordenanza La cuestión Acá Yo Digamos Eh No No creo No creo que Haya que entrar En demasiadas discusiones Digamos Si No No es entrar En discusiones Sino aclarar un poco El panorama Porque desde acá De Funes Se vino peleando Hace rato Por todo esto Y en los medios De Rosario Solamente se habla De Alicia Gutiérrez Si Y entonces Esa es la cuestión A aclarar Alicia Alicia tiene Tiene un proyecto Presentado en el 2003 También para la expropiación De la Quinta de Funes Que perdió Estado parlamentario Y uno en el 2006 O sea No es alguien que Digamos Y tiene toda una vida Y toda una trayectoria En En el tema No Digamos Yo no No voy a entrar A cuestionar Digamos El trabajo De Alicia Gutiérrez Al respecto Eh Digamos Tampoco creo Que Que haya que entrar En discusiones De ese tipo Digamos Acá Por suerte Digamos Entendieron Los legisladores Que había una sociedad Que es la sociedad De Funes Que pidió Que se haga Tal y tal cosa Con esa Quinta Bueno De lo que quería hacer Alicia Digamos Se le agregó otra cosa Se le agregó otra cosa No 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 creo que Después Digamos Las mezquindades Políticas Y demás Yo La verdad Que prefiero No entrar En eso No 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 vale la pena Porque el proyecto En si Era Parecido Nada más Agregándole Esto de la escuela Que Para Para la población De Funes Es muy importante Y nosotros En algún momento Digamos Esta cuestión De la escuela Creo que también Es pensar Los derechos humanos Para adelante Digo Todo lo que Enunciamos Como Derechos humanos O sea Hay derechos humanos Que se violan Por acción Que fue lo que pasó Adentro de la Quinta Y demás En su momento Pero también Están los derechos humanos Que se violan Por omisión Digo Eso de enunciar En la constitución nacional La libre asociación De los obreros Y qué sé yo Si un obrero Tiene que trabajar 14, 16 horas por día ¿Con quién se va a asociar? Digamos Si él necesita 16 horas Para llevar un plato De comida a la mesa ¿Con quién se va a asociar? Lo mismo En el tema De La libertad De expresión O de Pensamiento Digo Si esa persona No tiene educación ¿Qué es lo que va a elaborar Como libertad de pensamiento? ¿Con quién lo va a discutir? ¿Con quién lo va? ¿Dónde está? Digo Esos derechos humanos También los tenemos que pensar Digo Y acá No solamente Que no se está No se está invadiendo Lo que pasó En la Quinta En términos de memoria Ni nada por el estilo Todo lo contrario Va a ser un espacio Para la memoria Eso Y va a quedar La construcción Tal cual como está Sino que además Le vamos a agregar Un lugar Donde la gente Se pueda educar Libremente Gratuitamente Con ingresos Irrestrictos Y demás Y esto va a hablar De educación pública Que está donada Para una escuela Pública Gratuita Combatiendo un poco Todas las escuelas Privadas Que están Naciendo En la ciudad de Funes No estoy peleando Contra nadie Yo simplemente digo Que Bueno Aquí hay demasiadas Privadas Que necesitamos Públicas Para todos Porque Funes Es para todos Bueno Eso tiene que estar Enmarcado en una discusión Más amplia Y más importante Nosotros La discusión Que estamos dando Sobre la quinta De Funes No tiene que ver Solamente con Expropiar un espacio Sino que tiene que ver Con definir los usos De los grandes espacios De tierra Que quedan en la ciudad Vacantes Que no fueron ocupados Por nuevos barrios Funes Funes tiene Hoy el predio Del ingreso A la autopista Que tiene Una importante Cantidad de hectáreas Que en su momento Estaba pensado Para un área industrial Y que hoy Tiene un uso Totalmente distinto Hoy está Gendarmería Ahí Nosotros en su momento Tuvimos una posición Distinta Pero queda espacio Para definir sus usos ¿Funciona la gendarmería? No, no funciona La gendarmería En este momento Pero bueno Nosotros hubiésemos preferido En su momento Un predio ahí Destinado a A la economía social Pero para ¿Se gastó toda esa plata Y todavía no está Gendarmería? No, no está Entonces que fue toda propaganda No, y no solo fue propaganda Sino que fue también Un poco Incapacidad de ciertos legisladores De no asesorarse Y no comprender El funcionamiento De las leyes nacionales Gendarmería es una fuerza federal La responsabilidad De gendarmería No es el patrullaje De un municipio El patrullaje de un municipio Es responsabilidad De la policía provincial Y de las fuerzas locales Pero no de gendarmería Que tiene control estratégico Sobre rutas Sobre caminos O fronteras Es otra responsabilidad Distinta a la de Gendarmería nacional Pero la plata La gastamos nosotros La plata Salió De parte del municipio Y de aportes De privados Fundamentalmente De los barrios privados De esa zona Que estaban interesados En ese proyecto Por eso les decía recién En general En Funes Lo que se termina haciendo Es para Por iniciativa De ciertos sectores privados Lo que nosotros Desde lo público Tenemos que empezar a hacer Es decir Bueno En Funes Hay determinada cantidad De tierras vacantes Como te decía Las 11 hectáreas De atrás de los Funes Hills Las hectáreas Del ingreso a la autopista Las 2 hectáreas De la Quinta de Funes Todo el parque Del área de Ludueña Toda esa tierra disponible ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que el sector privado Siga tomando iniciativas Sobre esos sectores O nosotros vamos a empezar A pensar y decir Ahí tiene que haber Previos de la economía social Una chacra pública Escuelas públicas Para la ciudad Centros culturales ¿Qué es lo que queremos hacer? Y creo que esa es la discusión Más amplia que tenemos que dar Que es ¿Qué hacer con la tierra? ¿Qué finalidad le queremos dar? Y ahí está lo público Lo público puede coexistir Con lo privado Pero desde un equilibrio Porque si no hay un equilibrio El Estado no tiene razón de ser Hace muchos años Se viene Ahí Bueno, a Davos Creo que Fue en esa época Más o menos Que le conocí Que hacían unas charlas Sobre Que venían a dar charlas Sobre la importancia De una escuela secundaria Y técnica Acá en la ciudad de Funes Que todavía Qué sé yo Hace como 10 años Más o menos Que trabajábamos Para Para El cable No, para el canal 10 Íbamos a hacer notas Y estaban trabajando Sobre ese proyecto Hace 10 años Y tenemos una ordenanza Que dice Que declara Interés público Municipal La instalación De una escuela técnica Un secundario técnico Con orientación En construcciones Así es Será cuestión De sacarle Las telarañas Y demás Y volver a Y volver a presentarlo Sobre todo ahora Si Cuando termine El proceso De expropiación De la quinta Que tiene que empezar El otro proceso Eso que va a ser también La discusión Plantar el arbolito Para que se haga La escuela Y para que aparezcan Los fondos Para que se le dé Una terminalidad A la escuela Sí, eso es compromiso Y responsabilidad De los funcionarios Lo que quiero dejar Un poco también Es un mensaje Que me parece Que esto que pasó Con la quinta de Funes Para darle un sentido A todo esto Lo que pasó Con la quinta de Funes Es que Muestra que Ciudadanos Nosotros no tenemos Hoy una Una representación Política Si bien pasamos Por el Consejo Deliberante Hoy estamos fuera De la ciudad Los ciudadanos Comprometidos Movilizados Participando A verse sin recursos Pueden gestionar Proyectos para la ciudad Por eso es Hasta grave Y negligente Cuando quienes están Al frente del gobierno De la ciudad No toman estos temas Como un tema De agenda propia Digo Si nosotros Lo podemos hacer Desde el llano Desde un partido político Desde una organización social ¿Por qué las autoridades municipales No toman estos temas Como temas centrales? Yo hoy no veo Una gran preocupación Por parte de las autoridades En esto De la gestión de espacios Para escuelas públicas Recién ahora Está empezando a resolverse El tema De lo que es La escuela 1397 Que está hoy Funcionando provisoriamente En el predio del polideportivo Con una discusión Que no termina De saldarse Con Bueno El barrio Villa Elvira Porque no es una discusión Sobre el predio Porque no es una discusión Que justamente se da En un marco De lo que nosotros Venimos pidiendo Desde fines del año pasado Que es un plan estratégico Es una discusión Que sentaría todos En la misma mesa Y estas cuestiones Se tienen que discutir Si uno discute un plan No solo discute Cómo se va a poblar Una ciudad Sino qué servicios Se le van a prestar A esa ciudad Cuántos establecimientos Necesita educativos Necesita la ciudad De acá a 10 años Por la cantidad De jóvenes y niños Que va a tener A partir del crecimiento De su población Cuántos efectores de salud Se necesitan Qué infraestructura Y cuánto aguante Va a tener esa infraestructura De acuerdo a Crece La Población Es decir Hay un montón de temas Que tienen que darse Y no veo esa preocupación La veo más en la ciudadanía Y lo de la quinta Es un mensaje de esperanza Es decir Bueno Se pueden lograr Cosas positivas Para la ciudad Movilizándose Participando políticamente Involucrándose Metiéndose Me parece que ese es el mensaje Que nosotros dejamos hoy Desde Ni siquiera desde Un rol opositor Al gobierno municipal Sino desde Otro lugar Desde el lugar De una organización política De participar De estar involucrado Agregamos a todo Lo que dijiste Eso de también De que cuando van a ser Un barrio O incluso los vecinos nuevos En una cuadra Que no levanten más El terreno De lo que está el otro O pongan su casa Digamos Viste Como cuando hay un plan estratégico Donde va naturalmente Bueno Porque eso le trae inconvenientes A los otros vecinos Que también pagaron su casa Y se metieron en créditos Y ahora se ven sumergidos Por falta de política De Estado Ni hablar Antes que nada Antes de cerrar el tema Felicitaciones Porque ya Los muchachos Han trascendido Un poco De lo que es el ámbito De ordenanzas municipales Ahora se van Por leyes provinciales Y tenemos un par más Hay un par más Buenísimo Nos manténganos al tanto De los proyectos De cómo va Si se difunde Y la población sabe En qué está trabajando La gente de Funes Y a lo mejor Se suman a todo esto Porque yo creo Que son cosas Que son para El bien de la ciudad Sobre todo Eso acompaña Al crecimiento Y al desarrollo De este plan estratégico Que tanto se habla Tanto se habla De plan estratégico Pero que muy poco Lo veo que están trabajando Salvo algunas personas Nada más Llegó a lo mejor Esa calma Que después De todas estas movilizaciones Que hubo a principio de año Hay una calma Otra vez Pero creo que se tiene Que seguir trabajando Para que en el momento Que sea necesario Presentar ese plan estratégico Alternativo A lo que presentan A lo mejor Otras personas Sí, sin duda Viene por ahí la mano Y tiene que ver Con lo que marcábamos antes De seguir involucrados De seguir participando Nosotros siempre decimos algo Que es que Nosotros hacemos política O sea Creo que algunos pensaron Que luego de terminar Nuestro periodo En el Consejo Deliberante A partir de lo que es Unidad Popular Como suele suceder Con las organizaciones Partidarias locales Iban a desintegrarse Desaparecer Y creo que Lo que hemos demostrado Que tenemos voluntad de trabajo Y también voluntad De liderar Un espacio alternativo Al gobierno de la ciudad Nosotros mal o bien Tenemos un proyecto de ciudad Sabemos hacia donde queremos ir No es un proyecto Que está cerrado Sino que está en discusión Pero tenemos en claro Qué es lo que queremos Para Funes Y tenemos en claro Que si el día de mañana Nos toca sentarnos En un lugar de decisión En el municipio de la ciudad Sabemos hacia donde vamos a ir Eso es lo más importante Creo que lo que Funes Necesita De una buena vez por todas Es un liderazgo político Que tenga un proyecto detrás Y que sepa donde ir Hasta ahora lo que tenemos Es liderazgos con caudal electoral En la ciudad Con la legitimidad electoral Sacar votos No alcanza En un proceso político Lo que hay que tener Es el acuerdo En determinados proyectos Y una línea hacia donde avanzar Que es lo que no vemos En el gobierno de la ciudad Pero bueno Creemos que siempre Siempre se puede estar mejor Y en eso estamos trabajando Bueno Muchas gracias Davo De Mauro Saben que Pueden venir acá A escucharlo Mauro También quizá Un montón de Felicitaciones Por el libro de historia Funes Está En la feria internacional Del libro Buenos Aires Así que Bueno Gracias por venir Ya saben que Cuando tengan algo para contar Suben Y pasan ¿Algo? ¿Algún saludo? ¿Quieren mandar saludos? Sí, vamos a mandar saludos Saludos como los chicos Vamos a mandarle saludos A todas las chicas Que están escuchando Nuestras amigas Susana Sandra Que me parece que está Escuchando también La doctora Jole También que está escuchando Hay un grupo de amigos marines Que si no No las saludamos Se nos va a enojar Así que le mandamos Un beso grande No, en serio A todos los que están escuchando A los alumnos Que seguramente Me están escuchando por ahí Bien, ahí Seguro los vamos a venir a visitar Seguro Estamos trabajando con el tema de historia Así que bueno, nada Y a todos los compañeros Que nos ayudaron en serio En este proyecto Hubo mucha gente Que hoy está Probablemente del otro lado De la radio Que no está acá Y que colaboró En este proyecto De la exorvisión De la quinta de Funes Pero fundamentalmente Lo quiero dedicar Como dije al comienzo A los amigos Y compañeros De las diferentes bandas De rock and roll De la ciudad Que le han puesto el cuerpo A lo largo de estos 10 años Y que hoy Están siendo un poco Objeto de cierta No quiero usar la palabra Persecución Porque sería demasiado Para un gobierno local Pero me parece Que hay sí Una posición De estigmatización De ciertos grupos Culturales en la ciudad Y bueno Me parece que es tiempo De darle mayor cabida Así que un gracias Muy grande para ellos Bueno ¿Y esto? ¿Tabo? No, no Muchas gracias Nada más Por difundir esto Bueno Vamos a un tema musical Que ya están acá En la banda de música Vamos a estar de peña En un rato Nada más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!